Hola mis chicas, bienvenidas Es que muchos pensarán, Dios mío yo acabo de entrar en esta foto espectacular de esta mujer Y me sale así tu espeluca con este poco de granos O sea, la foto de miniatura fue puro photoshop Eso no existe en este canal Pues yo te voy a demostrar que sin ser una profesional te puedes ver así de bella Y que aparte vamos a hacer la reseña de los productos de Kylie Así que Roxy Bella, transformate mi reina Mucho mejor, no creen Así que mis chicas también les tengo una sorpresa Y es que este sábado 1 de diciembre voy a estar sorteando el kit completo de Kylie Donde se podrán llevar todos los productos que utilicé Como la paleta, el kit de labiales, iluminadores Así que les recomiendo que ahora mismo vayan a mi Instagram Para que no se pierdan este sorteo porque es internacional Pero ahora sí vamos a comenzar con la magia del maquillaje Y a probar cada uno de estos productos Y en verdad me funcionaron como yo esperaba Así que con el primer producto que voy a comenzar va a ser con la paleta de ojos Así es como se vería el empaque En realidad, chicas, está muy bonito Me gusta este azul bebé No es como los típicos colores de Navidad Pero sin embargo aquí tiene los copitos de nieve Esto es el empaque pero la paleta en sí Así es como se vería Tiene estos brillitos en el nombre Que ya por cierto se me ensució Y estas serían las tonalidades Ahora bien, voy a hacer aquí los swatches rápidamente Pero quiero aclarar que no como se ven en cámara Significa que se van a aplicar en los ojos Por eso yo no soy mucho de aplicarme las sombras en los brazos Porque hay cosas que hay que tomar en cuenta Como la difuminación, que tanta pigmentación tiene Como se deslizan Y va a funcionar de diferente forma Ya que con la brocha es muy distinto que con tus dedos Ahora bien, dándoles una reseña rápidamente La primera línea de la paleta de Kylie La sombra más, más polvosa Y que se me desboronó por completo Fue la vinotinto con brillitos Y la que menos, menos pigmentó fue la tonalidad verde O sea, prácticamente se desaparece en tu piel Como por ejemplo en mi caso que soy morenita Necesito un color con bastante potencia Y pensé que este iba a tener muy buena pigmentación Pero por lo que veo, no De esta paleta chicas les aseguro que la parte inferior fue mi favorita Ya que es la más pigmentada Y siento que con estos colores puedo trabajar muy pero muy bien Me sorprendió el tono como moradito claro con gris Ese fue mi color favorito ya que se desplazó muy bien Ya que tuvo muy buena pigmentación Así que espero que esta paleta me sorprenda Y vamos a ponernos un poco creativas Mis chicas, es básicamente el mismo tamaño que la paleta anterior Creo que la color naranja fue la que sacó en el verano Es el mismo empaque, el mismo formato Tanto por detrás como por delante Lo único que cambió fue el color Tienen tanto la misma cantidad de sombras Como el mismo tamaño de espejo Voy a comenzar aplicando este tono moradito claro Ya que con esta paleta, al yo ser latina morena Solamente tendría este tono y este tono para aplicar como tono de transición Ya que el vino tinto sería un color muy oscuro Y este sería un color más que todo para sellar Pero más no para aplicar en tonos de transición Así que para no hacer los típicos marrones Los típicos tonos vino tintos Me voy a ir por el morado Así que voy a empezar a seleccionar este tono Y como pueden ver chicas es un poquito polvosa al momento de agarrarla Porque cuando sacudimos el exceso no es tanto el producto que bota Pero sí deja un poco de desastre en la paleta Ahora bien, este tono lo voy a aplicar como tono de transición Que ni se está notando en la cuenca de mi ojo Ok, voy a volver a seleccionar el tono sin quitar el exceso de producto Porque no siento que está pigmentado en lo absoluto Así que voy a volverlo a aplicar en mi cuenca Y ahora sí creo que está agarrando un poquito más de color Ahora lo que voy a hacer es difuminarla Para que no queden ninguna de las líneas Y esto chicas es lo que yo últimamente he hecho Lo que no me gusta mucho es el desastre que esta sombra está causando en toda mi paleta Ustedes saben chicas que si entran a mi canal Yo les voy a dar una reseña bastante honesta De lo que pienso de cada uno de los productos Y no es algo que yo esté exagerando Sino que ustedes lo pueden ver en cámara Han visto que en todos estos días he subido 4 videos a la semana Donde cada día pruebo paletas distintas Ustedes pueden ver cómo se difuminan Cómo se aplican Cómo es su pigmentación Y por eso es que soy tan crítica con una paleta Porque esta colección sí es un poco costosa Así que espero lo mejor de ella Aparte en que como saben Kylie es una marca de maquillaje bastante reconocida Así que sé que muchas van a hacer estos tipos de regalo Para navidad, su hija o hasta para ti misma Pero quiero que compres o veas las cosas de una forma bastante inteligente Si en verdad te convienen o no Así que por eso soy bastante crítica con estos tipos de productos Ok, voy a seguir intentándolo Ya esta sería la tercera capita De este tono morado que estoy aplicando en la cuenca de mi ojo A ver, en cuanto a lo polvoso chicas Les puedo decir que en la parte inferior no tengo nada de producto Lo que sí siento es que para poder llegar al tono Tienes que aplicarlo poco a poco Ahora voy a pasar con este tono moradito Un poco o muy oscuro por decirlo así Y lo voy a aplicar en la cuenca de mi ojo Este color me va a ayudar a darle profundidad a mi mirada Y como pueden ver No bota polvito Si no es al momento de agarrar la sombra Pero la brocha sí quedó súper súper pigmentada Así que espero mucho de este tono Aparte que hizo un buen swatch Y lo voy a aplicar justamente en mi cuenca Llevándolo de lagrimal hasta la parte externa Este tono sí que está súper lindo Con una sola aplicación Ya me oscureció bastante bien la cuenca Así que voy con la segunda capita Para darle más profundidad Y para ser más precisa Voy a seleccionar una brocha en forma de lápiz Y termino de pasar una capita Y como ven, chicas, sí funcionó bastante bien Ahora solo me quedaría volver con la brocha anterior Para terminarlo de unir Y así ir aplicando más sombras Para que ustedes puedan ver qué tal se difumina y se aplica Chicas, estoy tratando de difuminar este tono Para que no se vea marcado Pero al tratarlo de difuminar Siento que en esta área me quedó manchado En esta ya casi no se nota el color Así que voy a pasar a aplicar otra capa más Para tratar de emparejar un poco esto Porque sí se ve Quizás cuando terminen el look Apliquen pestañas postizas Esto puede ser muy indiferente Porque unas pestañas casi que te arreglan todo un maquillaje Pero no es la idea Porque te vas a tomar una foto de cerca O algo por el estilo O en mi caso que estoy grabando Todos esos pequeños detalles se pueden notar Y si siento que este color me está quedando un poco parchado Yo lo que voy a hacer es tratarlo de acomodar Para pasar con los siguientes tonos Ahora bien, voy a hacer una cuenca marcada Para poder aplicar más colores Porque siento que puedo ya terminar el ojo Pero esa no es la idea La idea es utilizar la mayor cantidad de sombras posibles Para que ustedes puedan ver Qué tan buenas son cada una de ellas Chicas, ya que hice la cuenca marcada Lo que voy a hacer es volver con el tono este moradito Y con un pincel bien chiquitico Voy a pasarlo por las orillas Para que se vea la cuenca mucho más limpia Ahora sí estoy lista para continuar con las sombras Y la primera que voy a seleccionar va a ser mi favorita En cuanto hice swatch Y es esta que está aquí Que es un tono moradito Con destello Súper lindo Y la voy a estar aplicando En todo el centro de mi ojo Ok, vamos a darle otra oportunidad No está funcionando Así que la voy a aplicar mejor con mi dedito Miren lo linda que se ve Ojalá quede así Ok, sí Mucho mejor en todo el centro Y la voy a llevar un poco más arriba Así se ve mucho mejor Wow, esta sombra se ve muy linda Pudiese aplicar este color en todo el párpado Unas pestañas y listo Pero esa no es la idea de este video Así que ahora voy a pasar con el tono más clarito Que también tiene destellos Chicas, miren lo que me pasó con esta sombra Al aplicarlo con una brochita La primera vez que lo hice Se me hundió Así que estas sombras son bastante delicaditas Y si piensas hacerlo con tu dedito Trato de no meter tan fuerte tu dedo Sino bien delicado Casi que a toquecito Y este tono lo voy a aplicar desde el lagrimal Uniéndolo con el tono anterior Siento que me está funcionando muy bien con la brochita Así que lo voy a hacer con mi dedo Porque miren lo linda que se ve en el dedo Y aquí no creo que se ve tanto así Vieron, se ve mucho más brillante Así que ahora lo que voy a hacer es unirlo con el otro tono Y así poco a poco voy formando un degradé de tonos Y para ya terminar de aplicar esta gama de tonalidades Voy a pasar con este Porque en la parte inferior quiero aplicar como más color Para que resalte Y estaríamos utilizando una gran cantidad de sombras Así que no se sorprendan por lo que haga en la parte inferior Voy a intentar aplicar este tono con una brochita Pero al igual que las anteriores creo O sí, creo que sí se está aplicando bien Bueno, se está aplicando mucho mejor que las anteriores Voy a pasar a probarla con mi dedito A ver si se ve de esta forma Y sí, creo que agarró mucho más pigmento Me gusta, me gusta el resultado Aparte que sí siento que hizo un bonito degradé en mi ojo Creo que esto mismo lo pudiese haber hecho con el tono rojizo Porque sí tiene para jugar con estos tipos de colores Y también hubiese podido incorporar este tono rosita El único que veo así como fuera de tonalidades Es el tono verdoso Porque siento que lo pudiese combinar con este tono marrón Y oscurecer un poquito en la esquina externa con este Y aplicar ese color De resto sí siento que está bastante combinable y usable Todos estos tonos O sea que no necesitas otra paleta Chicas, ya tendría entonces los ojos listos Lo que voy a pasar ahora es a retirarme todo este exceso de brillitos Porque si no así nos quedaría nuestra base de maquillaje Y aplicarme unas pestañas postizas Para realizarme el maquillaje de la parte inferior Y ya jugar un poco más con nuestras sombras A ver, a ver Hasta este punto les voy a decir algo sobre esta paleta Que por cierto ya miren cómo está Y es nueva de paquete Siento que es una de las paletas más completas Que yo he probado de Kylie Porque siento que le puedo sacar mucho más provecho Que las anteriores Esta no es la única que tengo de ella Sino que hay varias Pero sí siento que puedo realizar tonos dorados Tonos más rositas Tonos vinotintos Tonos morados Como lo estoy haciendo Y puedo hacer diferentes maquillajes Ahora bien En cuanto a la pigmentación de las sombras Sí creo que tienes que irlas trabajando poco a poco Para que queden como lo que se muestra en esta área Así que de resto chicas Sí me gusta esta paleta Lo que sí pueden ver Es que son tonos bastante oscuros Así que aquí los maquillajes que se realizarían Serían así tipo dramático Más que todo para la noche Sí puedes trabajar con sombras Para hacer look más de día Pero sería algo muy básico Y sin poder jugar mucho Como por ejemplo Estos tres tonos que están aquí Así que sí les recomiendo Déjenme decirles Que sí Solamente si te gustan los maquillajes así Con bastante colores Con brillos Y que sabes Que son más que todo Para la época Otoño Invierno Ya Para hacer look Más de noche Pero si eres una chica Que te encantan los tonos básicos Los tonos neutros Porque te gusta mantenerse En esa línea Esta no es una paleta De sombras Para ti Y tampoco es una paleta De sombra Para comprar Si eres principiante Porque Tienes que saber jugar Y combinar las sombras Para poderla utilizar Ahora sí Voy a realizar Todo lo que es Mi rostro Para continuar Con los siguientes productos Ahora sí No creen que esto Va agarrando Un poco más de forma Pero ahora voy a pasar A utilizar sombras Que no he aplicado Como por ejemplo Esta sombra Como melocotón Algo así Es una sombra mate Y la vamos a aplicar En la parte inferior De nuestros ojos Esta diferencia De la moradita Si está pigmentando Mucho mejor Así que Eso es un plus Y ahora lo que voy a hacer Es seleccionar Esta sombra Tornasolada Rosadita Con doradito Y la voy a aplicar En la parte inferior De mis ojos Y ahora lo que voy a hacer Es aplicar Un lápiz blanco En la parte inferior Este no viene En el kit de Kylie Pero siento que Debo aplicar Un toque Y termino Aplicando Una capita De máscara De pestañas Tanto en las inferiores Como en las superiores Chicas Y así se vería Voy a realizarlo Del otro lado Para pasar Ahora sí Con el iluminador Ahora sí Creo que nos estamos viendo Como la chica De la intro Así que aquí tenemos El famoso iluminador De esta temporada Y viene igual En tonos celestes Y así se vería Como pueden ver Trae un buen tamaño De espejo Y el iluminador Lo voy a aplicar Aquí como swatch Y así es Como se vería A ver Sí siento que está Un poquito claro Para mí Pero vamos a ver Qué tal Si se acomoda Para los diferentes Tonos de piel Selecciono Un poquito Y la textura Chica Es como tal Con no es Totalmente polvo Esto se necesita Que ustedes puedan ver Todo el glow Si es que lo aplica Así que vamos A comenzar Aquí Y lo voy a ir Difuminando Ay se ve Súper Súper lindo Aunque sí siento Que es un poco Claro Para mi color De piel Quizás uno más Doradito Se me hubiese Asentado Muy lindo Pero tampoco es algo Que me molesta Es un iluminador En tono frío Y es un poco Entendible Porque estamos En la época De invierno Otoño Y se utilizan Estos tonos Así como Grises Blancos Que es lo que va a estar En tendencia Pero No me molesta Pero tampoco Me termina De gustar mucho Así que esto También lo voy a aplicar En la puntita De mi nariz Y en el huesito Y luego voy a pasar A difuminarlo Un poquito Si es Súper Súper Iluminado Wow chicas Esto sí que es Súper Súper Iluminado Siento que va a ser Un iluminador Que le va a quedar Muy lindo A una chica Que sea Un poco Más clara Que mi tono De piel Porque ya así De frente Siento que se ven Como unos parches Blanco Y eso En pieles morena Olvídalo Pero no se puede negar Que sí está Muy pero muy lindo Ahora bien Vamos a pasar Con los labiales Este kit Trae todos Estos mini labiales Que me parece Una muy buena opción Si eres amante A los labiales De Kylie O a las Kardashian Porque es un mini kit Con todas estas tonalidades Que pasa de los mates A los rojos A los fucsias A los más oscuros Y hasta los brillitos Pero el primero Que voy a estar utilizando Va a ser este Que el empaque En realidad Sí me gusta bastante Y este trae Tanto uso delineador Como el labial Y estos kits Para mí son Muy muy completos Porque no tienes Que estar combinando Un labial Con el otro O un lápiz Con el labial Y quedamos De diferentes colores Así que Lo primero que voy a hacer Es bordear Todos mis labios Chicas Algo que sí No se puede negar Para nada Es lo fácil Que es aplicar Estos tipos De delineadores O sea Esto es como Mantequilla Son uno De mis favoritos La verdad Estos están Increíbles Quizás no combine Mucho con mi maquillaje Pero ahora sí Vamos a pasar Con nuestro Liquid lipstick Yo me manché En los labios Cuando no Y este sería El color Chicas En realidad Me gusta bastante Está muy lindo Este color Siento que a mi tono De piel Le acentúa Muy muy lindo Y si sería Uno de los labiales Ay a mí sí me gusta Monear Qué mujer no monea Cuando se maquilla O sea Monear es esto Ser posa Pero sí siento Que se ve Muy muy lindo Es un tono mate Y por lo que veo No se transfiere Porque ya estoy Sintiendo Que se va secando Poco a poco En mis labios Así que vamos a hacer La prueba del beso Y comprobar Que esto sea verdad Y ahí pueden ver Se ve un poquitico Pero siento que aún No se han terminado De secar muy bien Estos labiales Son uno de mis favoritos Porque no tengo Que estar preocupándome Que deje el labial Manchado por todos lados Y el color Está muy lindo Así que ahora voy a pasar Con los siguientes tonos Que es este kit Que me tiene muy emocionada De utilizar Vamos a comenzar Por el primero Y creo que este Es un brillito Sí Está Muy inusual Pero tampoco creo Que se ve mal En mi tono de piel ¿Ustedes qué opinan? Siento que Si lo utilizaría Así como Para nochebuena Para el 31 Así como Para impactar En las fotos Y que después En unos años Yo la vea Y me arrepiento Y diga Mija ¿Por qué tú te pusiste eso? Ahora vamos Vamos con el siguiente tono Que este Si lo veo Un poco claro Para mi color De piel Y no me equivoqué Y así se vería Chicas Los labios Se me ven Súper grandes Pero es el efecto Que hace Tener un labial Mucho más Claro Que tu color De piel Me siento Con los labios O pero dos Mejor vamos Con el siguiente color Hasta los momentos No tengo Ninguno favorito De esta colección Que diga Wow Este color Si lo voy a utilizar Pero aún me faltan Muchos por probar Así que ahora voy Con este Que es un tono Más rosita O anaranjadito Y así se vería Este color Si está Muy lindo Si sería un tono Que yo utilizaría Para salir Para utilizar En mi diario Porque no es tan llamativo Tampoco es un color Como que tan ¿Para qué te aplicas Tu labial? Si ni se te ve Este si está Súper lindo Para estas pieles Así amarillitas De aquí se va poniendo Un poco mejor La cosa Y ahora si voy Con un tono Más rosita Ay este tono Si está súper lindo Y así se vería Chicas ¿Ustedes qué opinan? Siento que este sería Como el típico Rosado Pero mucho más atrevido Porque No es tan neutro Sino más Llamativo No sé si me explico Como más tipo Barbie Barbie para morenas Ahora sí chicas Voy a pasar Con lo que sería Este tono rojo Y no sé si se pueden dar cuenta Pero hay dos diferentes rojos Y es porque Uno Ahí se puede ver mejor Y es porque Uno es como Escarchadito O sea Metalizado Y otro es mate Así que estoy muy emocionada De probar este tono Chicas Y así se vería Este tono No sé Si es un tono Que no se transfiere Voy a esperar Algunos minutos Pero sin duda Alguna Este rojo Está bastante Único Bastante Llamativo Porque no es el típico Rojo mate Sino un rojo Metalizado Como lo acabo de mencionar Así que vamos a ver Qué tal Se seca Ok chicas Ya esperé Algunos minutos Pero no Esto no se secó Así que no es un labial Que no se va a transferir Evidentemente Aquí está Se transfiere Pero no me desagrada En lo absoluto Porque no es un labial Que tú sientes Que está como pegostado En el labio Sino que sabes Que se va a mantener En su sitio Así que chicas Este labial Me gustó Muchísimo Ya me están agradando Más los tonos Como desde aquí Hacia allá Pero los dos primeros Como que Ahora sí Vamos con el rojo Mate Wow Chicas Estos colores Son los que están De temporada Este tono Está Hermoso Y así es como Como se vería El labial seco Wow Esto O sea Es que ya nada más Utilizando una de estas Blusitas clarita Miren lo lindo Que resalta Para esta navidad Esto Con unas pestañas Así súper dramáticas Ya tú estás Listísima Para tomarte las fotos Y deslumbrar Así que este labial rojo Entra en uno de mis favoritos Porque aparte No se sienten Los labios Re secos Como los normales Labiales mates Que te dejan Esos labios Así pues Este Ni se siente Puedes deslizar Tus labios Y no se cuartea No se salen Grumitos Ni nada Así que sí chicas Estos labiales Están Perfectos Ahora vamos Con este Rosado Este sí es un rosado Barbie Vamos a ver Qué tal se ve Wow Está demasiado Bello Wow Este labial También se seca En mate Y es una locura O sea No tengo ningún labial Con esta tonalidad Y que se sienta Tan bien En tus labios Está así como De muerte lenta Me encantó Este labial Ustedes Qué opinan Qué opinan Hasta los momentos Cuál es su favorito Ya este es el último Que me falta Y es un tono Vino tinto Ahora sí La prueba final Chicas Este labial Siendo que fue El más problemático De todos De aplicármelo Pero igual Es un color Muy muy lindo Muy en tendencia Y me gusta Como el degradé Que se hace No sé si ven Que a los alrededores Se ve más oscuro Y en el centro Se ve mucho más claro A pesar que es un labial Mate Me gusta muchísimo El resultado Que dio Solo que es un poco Difícil de aplicar Porque si te llegas A bordear los labios Un poquito más grueso O así salido Se va a notar De inmediato Ahora sí Chicas Voy ya con los últimos dos Y este es un tipo De gloss Metalizado El cual se ve Muy lindo Aunque yo siento Que estos tipos De labiales Se verían O los pudiese utilizar Yo más Utilizándolos En el centro Como topper Pero así Solo No creo Que me Sintiera cómoda Pero sí Es un labial Muy muy lindo Me gusta Pero no es algo Que yo diga Ay voy al trabajo Me voy a aplicar Mi brillito Ya miren Como quedó Mis labios Mis dedos Todos Pero ahora sí Vamos con el último Que es en forma De balita Miren la presentación Que Kuchi Viene así Como si fuese Un adornito Para tu arbolito Y eso me parece Bastante original Para ponerlo así El 24 de diciembre Un detallito Un labialcito De la Kylie Miren este color Moradito Metalizado Está muy muy Llamativo Aunque siento que A mí ya Nada más Con ponérmelo así Siento que me queda Muy claro Ah es más Un brillito Que un labial Y así se vería Chicas Este labial No sé si pueden ver Pero se nota Como parchado Por más que Trato de pasarla Como que en algún lado Siempre se ve Parchado Así que creo que Esto se debería De utilizar Encima de otro labial Para que no se vea así Pero si está Como muy original Este labial No es un labial Que no se transfiere Si es bastante Es más Miren como hice así Y queda la marca Así es un labial Que se mueve a todos lados En realidad No son mis labiales Favoritos Así que Mis chicas Espero que este video Les haya gustado Si es así No olviden entonces De regalarme Esos deditos Arriba Les recuerdo Que ya hasta Esta semana Era el sorteo Que hice por aquí Por mi canal De YouTube Pero como les mencioné Al comienzo De este video El sábado Voy a estar Rifando El kit completo De los productos De Kylie Que les acabo De mostrar Así que Abajito en la cajita De información Les voy a dejar El link A mi Instagram Recuerda que Todos los martes Miércoles Jueves Y viernes Se está subiendo Video a este canal Así que te envío Un besote grandote Y nos vemos En el próximo video Chao Chao Chau ¡Gracias!